Trabajamos con la persona y trabajamos sus aspectos personales. Y sobre todo lo que se refuerza mucho es el posicionamiento, el empoderamiento, la fortaleza, la autoconfianza de la mujer con discapacidad a la hora de enfrentar el mercado laboral. No está enfocado tanto como un programa de orientación laboral, sino como un programa pre-laboral, que trabaja más aspectos personales, por eso se dice de empoderamiento. Se trata de empoderar a las mujeres, en este caso, de cara al mercado laboral y trabajar todos aquellos aspectos personales. El plato fuerte del programa es trabajar los aspectos personales relacionados con la ocupación.